Este día nos sentimos muy contentos de desarrollar nuestra decimotercera Feria de Proveedores Tecnológicos en ITCAFEPADE. Hay 19 empresas que nos están apoyando a nuestros estudiantes con productos de alta calidad y a un muy buen precio. Invitamos a todos los jóvenes inscritos en primer año a que se acerquen este día y mañana para poder comprar estos productos. Estoy seguro que serán de mucha utilidad en su carrera a lo largo del tiempo. Serán dos días de feria que estaremos acá de 8 a 5 de la tarde. Aquí los jóvenes pueden adquirir todo lo necesario para su año de estudios. Hay zapatos, uniformes, estampereterías, hay todo lo que ustedes van a necesitar y les mantienen los precios. Usted venga, cotícelos acá y con esta cotización después puede ir a las salas y adquirirlos a los precios de feria. Aquí hay regalías también que les están dando todas las empresas y la invitación está hecha para los estudiantes de los cinco campos. Que vengan a Santa Tecla, estamos en el Auditorio Multiusos de 8 a 5 de la tarde.